Nos acompaña la abogada Nancy León, ella es concejal del Cantón Girón, con quien vamos a abordar este tema que está últimamente, en estos últimos días, semanas, siendo motivo de bastante diálogo, de discusión sobre el sistema de estacionamiento rotativo tarifado dentro de las calles céntricas del Cantón Girón. Nancy, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está avanzando este tema y la ordenanza? Gracias. Bueno, un saludo cordial a todos los gironenses, las comunidades, las parroquias y a todos los que nos miran a través del mundo. Agradecerle hoy por este espacio en el que nos permite informar a la ciudadanía respecto de esta ordenanza que la ciudadanía tiene cierta preocupación, porque a veces generamos falsas expectativas cuando lo único que buscamos es ordenar a través de estas ordenanzas regular el uso del suelo. La semana anterior dialogábamos con el arquitecto Macancela y el ingeniero Tapia, nos daban algún avance, esto en base hacia la primera discusión que se dio. Y se ha dado la primera discusión, los concejales han hecho observaciones, ¿cuáles son las observaciones que se han hecho al respecto y cómo está configurándose ya la ordenanza Nancy? Bueno, efectivamente, como antecedente, esta ordenanza ha sido propuesta desde el Ejecutivo, porque es una de las atribuciones privativas que tiene el Ejecutivo, lo ha puesto en conocimiento del Consejo Cantonal. Nosotros como concejales y en uso de ello y responsables de las decisiones que tomamos, lo hemos revisado, hemos analizado artículo por artículo en el primer debate, hemos hecho observaciones tanto de forma, de fondo, en el tema de las contravenciones, las multas, el procedimiento que se debe seguir cuando se le impone ya la contravención, obviamente a las personas que incumplen esta ordenanza. Ahora, se mencionaba la calle García Moreno y la calle General José María Córdoba, como los dos ejes principales que van a ser, y de ahí las calles transversales que tendríamos la Luciano Vallejo, la Bolívar 3 de Noviembre, Antonio Flor, Sández y la Juan Vintimilla. Sí, efectivamente, el sistema tarifado de lunes a viernes lo tenemos establecido, o la propuesta está en la calle García Moreno, la calle que antes se llamaba Andrés Córdoba y hoy se lo denomina José María Córdoba. La calle, las transversales, estamos hablando de la calle Luciano Vallejo, Simón Bolívar 3 de Noviembre y Arturo Sández. Estas calles aplican el tarifado de lunes a viernes, dejando una reserva en la calle García Moreno, junto al municipio se deja un espacio reservado para vehículos de uso público. Esto con la finalidad de que tenemos vehículos de la institución que tienen el sello de la municipalidad, que tienen que a veces llevar materiales, o de las instituciones que nos visitan, hablemos prefecto, gobernadora, tienen un espacio reservado. Son dos espacios, ¿qué? Sí, reservados para estacionarse. Los días, aparte de estas calles que están tarifadas de lunes a viernes, para el día de domingo les incluimos las calles que están alrededor del mercado y del parque 25 de junio. ¿Por qué? Porque hemos visto que de lunes a viernes en las calles antes mencionadas tenemos el mayor conflicto en el tránsito de la calle desde la avenida Claudio Vallejo hasta Arturo Sández, dejando ese espacio para que los ciudadanos que no quieran pagar el tarifado puedan estacionarse en esas zonas. Sin embargo, el domingo no podemos darles esa facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las zonas de mayor conflictividad los días domingos estamos en el mercado y todas las calles García Moreno y las que he mencionado. Es por ello que los días domingos se implementa este sistema tarifado en esta zona, alrededor del parque 25 de junio y del mercado municipal, del centro comercial Giro. Ya. Ahora, las calles transversales hay que también especificar de que no es toda la calle, sino más o menos comprendidas desde la Eloy Alfaro hasta sería la Abdon Calderón. Sí, efectivamente. No es toda la extensión de la calle. Sí, eso tenemos un... me hubiese gustado poder visualizar las calles que nosotros tenemos ya y que la hemos analizado y discutido. Si valga esa aclaración que no son todas las calles transversales, sino aplica a uno o dos cuadras de las calles... De los ejes, podemos decir. De los ejes principales. Hablemos de la calle García Moreno y de la calle Andrés Córdoba. Ahora, esta situación, bueno, y como es saludable, es lógico, genera diálogo, genera la conversa, la discusión y esta tarde se desarrolló un acercamiento ya con la población. Hubieron, bueno, contamos de la parte que no está vinculada a la municipalidad, hubieron 25 personas y también personal técnico de la municipalidad. Hasta donde pudimos asistir nosotros en un instante, puesto que teníamos que cumplir ya con la edición de la programación, logramos escuchar algo, estaremos luego haciendo. ¿Cuál es su análisis de este primer acercamiento de esta socialización? Bueno, desde mi perspectiva, hay una aceptación positiva de la ciudadanía. Es algo que Girón necesita. Necesitamos ordenar, reglamentar el uso del suelo. Esto es el uso de la vía pública en las calles del centro histórico del Cantón Girón. ¿Por qué? Porque los ciudadanos queremos que los turistas que vengan al Cantón Girón tengan una mayor facilidad para poder parquearse dentro de las calles de mayor influencia, tanto de lunes a viernes y los fines de semana. Es igual, esto va a permitir que los comercios también tengan mayor accesibilidad, tanto los que están en las calles que se va a tarifar y sus alrededores. ¿Por qué? Porque las personas que no deseen pagar un tarifado pueden hacer uso de las vías que están alrededor de estas calles, claro, fuera del sistema, y esto permite que la ciudadanía pueda implementar pequeñas tiendas o que la persona que se va a estacionar a dos cuadras de las calles tarifadas ya compre algo en alguna de las tiendas que están cercanas. Entonces, permitimos mayor movilidad de la ciudadanía y una mejor movilidad, tanto en el tránsito y de las personas también. Y esto permite, como dije anteriormente, que crezca la economía, una mejora de la economía dentro del Cantón Girón. Esta ordenanza la hemos revisado y realmente está muy bien trabajada, porque en el sentido de que el momento de su aplicación pueda ser ejecutable. Lamentablemente, los ciudadanos a veces estamos acostumbrados a que se nos multen para poder cumplir las leyes. Esta ordenanza, si bien establece un sistema de cobro tarifado de estacionamiento, esto va a permitir que todos los ciudadanos del Cantón Girón y los visitantes puedan hacer uso de las vías públicas. ¿Por qué? Usted le pregunta a un ciudadano que vive en la García Moreno, ¿qué dicen ellos? O sea, no podemos hacer uso de la vía. ¿Por qué? Porque a veces los funcionarios de los bancos, cooperativas, farmacias, vienen con su vehículo y se estacionan. Toda su jornada laboral. Esto impidiendo de que los otros ciudadanos puedan hacer uso de este espacio que es público. Es igual una de las inquietudes que ha tenido la ciudadanía, es que a veces los mismos funcionarios municipales nos paramos alrededor del municipio. Entonces ahora al tarifar toda esa zona, el funcionario que quiera estacionarse todo el día tendrá que pagar, ¿no? Y en caso de que no quiera pagar este valor, tiene calles alternas que no están tarifadas y puedan hacer uso de ello, dejando estos espacios para la ciudadanía que va a la municipalidad a hacer uso de los servicios, a veces a pagar los impuestos y tienen que estacionarse en lugares lejanos, ¿no? Porque tenemos ya ocupadas por 8 o 10 horas por otras personas. Entonces eso, este es el objetivo de esta ordenanza, democratizar el uso del suelo y que sea en beneficio de todos los ciudadanos. Ahora, Nancy, sabemos todos de que nuestro país podríamos generalizar. Tenemos una gran cantidad de leyes, gran cantidad de ordenanzas y que muchas de las veces ya no necesita, ya es por el sentido común de que tenemos que respetar. El paso cebra es que nadie puede estacionarse ahí. Sí, vehículos del municipio suelen hacerlo. Ciudadanos comunes lo hacemos. Nadie respetamos. ¿Quién va a hacer respetar esto? ¿Quién va a hacer cumplir los horarios establecidos del estacionamiento, la media hora, la hora o las dos horas? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Se va a generar más puestos de trabajo? ¿O cómo tiene planificado aquello? Bueno, en esta ordenanza, en una de las transitorias primeras, se establece que para la aplicación de esta ordenanza se va a trabajar con los agentes municipales que tenemos. Ellos darán cumplimiento o a la ejecución de esta ordenanza. El incumplimiento, obviamente, de cada uno de los establecidos en esta ordenanza acarrea una contravención y una multa. Ellos tendrán que seguir el procedimiento que esté establecido en esta ordenanza. Y esto, decirle a la ciudadanía que no es que el GAT municipal va a contratar más personal porque tenemos cuatro agentes ciudadanos con los cuales trabajaremos, ¿no?, de inicio. Y si es que la necesidad institucional amerita, en base a informes técnicos, en lo posterior, desde la unidad de tránsito, tendrán que elaborar ya un plan para, en el caso de que se requiera más personal, poderlo hacerlo. Sin embargo, de inicio trabajaremos con los agentes de seguridad ciudadana que el GAT municipal dispone. Tenemos una consulta que nos hace Fausto Ávila, dice ¿Es una ordenanza o reglamento que amerita en el centro cantonal? En la ordenanza de uso de la vía pública ya quedó que se debe hacer un estudio para determinar su factibilidad. Pregunto a la señora concejala. ¿Van a aprobar en segundo debate sin una socialización con la ciudadanía o cuándo va a ser la socialización? Muchas gracias por la pregunta, estimado Fausto. Desde hoy ha iniciado ya la unidad de tránsito con la socialización, como mencionó Eloy. El día de hoy se mantuvo ya la socialización con los transportistas del Cantón Girón, con los dirigentes y así consecutivamente estamos trabajando con varios sectores y de igual forma se trabajará con esta socialización con la ciudadanía. Porque al estar aprobado en primer debate, obviamente todas las sugerencias, observaciones y propuestas positivas que vayan para la aplicación de esta ordenanza siempre serán bienvenidas. La aprobación en primera instancia, ¿cómo estuvo esa votación? ¿Hay alguno de los señores concejales que estén en contra a lo mejor de esto o se dio por unanimidad? La aprobación en el primer debate se hizo por unanimidad con las observaciones que cada concejal hizo al respecto. El día de hoy ya la socialización con la ciudadanía se ha realizado ya con las adecuaciones de las observaciones que cada uno de nosotros hemos realizado y de esta manera seguir para que la ciudadanía conozca y como lo mencioné anteriormente, si hay observaciones que vayan en beneficio y que alimenten esta ordenanza serán siempre bienvenidas. ¿Será suficiente el personal de los cuatro agentes o tendrán la autoridad suficiente los cuatro agentes para ser respetadas? El procedimiento está establecido en la ordenanza, o sea, si el agente visualiza que una persona está cometiendo una de las contravenciones establecidas en la ordenanza, lo que tiene que hacer es dar la notificación correspondiente y notificar a su vez a la unidad del tránsito en el caso de que un ciudadano esté inconforme con la contravención. La contravención tiene los mecanismos jurídicos como es, en este caso, la apelación a la contravención, siempre y cuando pueda probar dentro del proceso de que no ha cometido dicha infracción. En la socialización que se desarrolló esta tarde, en su mayoría estaban representantes de las distintas cooperativas de transporte, bueno, personas vinculadas al transporte público, pudimos observar unos dos o tres ciudadanos que no son identificados en esta área del transporte. ¿Se va a hacer otra socialización a lo mejor con comerciantes, por decir, que también todas estas calles son con bastante negocio instalados allí, con otros sectores? Por supuesto, eso le mencionaba que el día de hoy se ha iniciado con el transporte y en el transcurso de los días se socializará con varios grupos y con la ciudadanía en general. Ya, ¿se tiene previsto fechas a lo mejor? No tengo yo aquí las fechas, sin embargo, les estaremos comunicando las fechas y desde el tránsito obviamente se les notificará, les invitará a cada uno de los sectores y a la ciudadanía en general. ¿De la discusión que se dio hoy, del diálogo que se dio, qué es lo que se le puede rescatar, se lo va a tomar, se lo va a considerar para ir a lo mejor modificando, para ir haciendo que la ordenanza quede mucho más aplicable y acorde a las necesidades y sobre todo a los requerimientos de toda la población? Lo que hoy la ciudadanía, más que observación, lo que ha manifestado es estar de acuerdo con esta ordenanza, ya que ellos también han visto el caos que tenemos dentro del Cantón Girón respecto del uso del suelo y las observaciones de forma seria que lo han realizado, también las incluiremos dentro de la ordenanza que son mínimas. Bueno, existe, podemos, hemos podido conocer bastante respaldo, obviamente también hay la oposición, como lo pudimos observar, la idea del gerente, no es gerente, del secretario general del sindicato, el doctor Quesada, que está opuesto a esta situación. Estamos en una sociedad democrática, que todo ciudadano, con base a sus fundamentos, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, de acuerdo a sus intereses personales o intereses generales y lo que nosotros como Consejo Cantonal siempre veremos, el interés general, el interés de la ciudadanía y si nosotros queremos un desarrollo para el Cantón Girón, tenemos que empezar por estas cosas, ordenando, sancionando a quienes contravienen las ordenanzas. Mire, en esta ordenanza, si usted cumple lo que establece la ley, en el caso de respetar las paradas de los buses, en respetar los pasos cebras, en respetar los espacios reservados para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, no vamos a tener ninguna sanción. Estas sanciones van dirigidas a quienes, sabiendo que no podemos hacerlo, lo hacemos. Entonces, también los ciudadanos tenemos que autoeducarnos y empezar a cumplir con lo que dice la ley, es respetar estos espacios, si bien ahora vamos a establecer un sistema tarifado del uso del suelo, también existe un tiempo de gracia, hablemos así, de 10 minutos que usted puede estacionarse y hacer alguna actividad que esté dentro de ese tiempo, obviamente no necesita comprar una tarjeta. Sin embargo, si usted sobrepasa el tiempo de los 10 minutos, obligatoriamente tiene que acceder a una tarjeta de tarifado, que es 25 centavos por cada media hora. También valga aclarar que los días sábados no se deja libre de tarifado, pueden estacionarse en las calles del García Moreno, en todas las que se ha mencionado anteriormente, sin pago alguno, dejando a salvo que, obviamente, los lugares donde está prohibido el estacionamiento, eso seguirá siendo una contravención las 24 horas del día. Ahora, en estas calles en donde se enfoca el sistema tarifado, es también calles que son utilizadas por más o menos una docena, una decena de transporte público, taxis, camionetas, buses, una gran cantidad de los espacios está lleno del transporte público también. Bueno, aquí los espacios que ya estén destinados, obviamente, se respetarán, hay la ordenanza que reglamente el uso de la vía pública, ahí establece en la primera transitoria, si no estoy mal, que las paradas permanentes provisionales, que se establecerán hasta un máximo de cuatro espacios, desde la unidad de tránsito, se tendrá que revisar y regular esto. Si hay compañías que se han excedido en los espacios, o han pintado de forma arbitraria, obviamente, tendrán que sujetarse a los espacios que el GAT municipal les ha concedido de forma legal. ¿Hay alguna parte que manifieste también espacios concedidos, a veces, por decir, algún negocio, alguna entidad bancaria, que sea exclusividad de un parqueo? ¿Hay alguna normativa al respecto? Sí, tenemos establecido dentro de esta ordenanza un parqueo para los propietarios, bueno, que tienen viviendas o que estén en arriendo de los beneficios de las personas propietarias. Las personas propietarias o arrendatarias en los sectores donde opera el sistema tarifado y que no posean garaje, podrán obtener un salvoconducto que permita el estacionamiento en lugares en donde se encuentre disponible en la zona afectada, no frente a su caso, obviamente, tienen que buscar un espacio donde esté disponible, hasta por dos horas diarias. Tendrán que hacer un proceso, una solicitud a la unidad de tránsito y el pago de la tarifa correspondiente a este salvoconducto corresponde al 2.5% del salario básico unificado mensual por el tiempo que dure el salvoconducto. Bueno, Nancy, quiero agradecerle este tema. Todavía habrá mucho que ir dialogando en los próximos días, semanas, meses, a lo mejor, y nosotros estaremos conversando con los otros sectores también para ir teniendo una idea mejor de lo que es esta situación. ¿Algo más que manifestar, Nancy, antes de concluir? Nada, reiterarle a la ciudadanía siempre el compromiso de velar por los intereses de cada uno de ustedes y por el desarrollo del Cantón Girón. Mi posición frente a esta ordenanza, obviamente, es que lo hemos revisado, la vamos a apoyar, y todo con el único fin de que Girón podamos tener orden, que los turistas puedan tener una mejor imagen del Cantón Girón, y que todos los ciudadanos podamos hacer uso de estos espacios públicos como es la vía del centro urbano del Cantón Girón. Bueno, agradecerle por este espacio y siempre estoy a las órdenes para cualquier inquietud y lo ideal hubiese sido esta entrevista fue la invitación de inicio para hacer un análisis, obviamente, sin embargo, espero que en lo posterior lo podamos hacer ya desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Exactamente. Para que la ciudadanía tenga un mayor reenfoque y de esta manera no se genere una resistencia, porque todo proceso de cambio genera resistencia, sin embargo, estamos nosotros aquí como representantes suyos para dar la cara y para poder explicar cada uno de lo que se trata esta ordenanza, para que no haya una mala información y nosotros como concejales estaremos vigilantes para que la misma se cumpla a cabalidad y esto permita una mayor movilidad dentro del Cantón Girón. Muchísimas gracias. Gracias a la abogada Nancy León, concejal del Cantón Girón. Una pausa publicitaria y regresamos con más información.